No grito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que digas está de más. Y ya sé que quieres gritar, no te estés sola. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que digas está de más. Y ya sé que quieres gritar, no te sientas sola. Uh, 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 todas estas...